está volviendo a ver la reventa de la mercancía de herramientas chicos el día de hoy quiero hacer este vídeo quiero hacer este vídeo para mostrarles algunas maneras de cómo es que puedes hacer dinero desde casa como conectándote con distribuidores directos que distribuyan este tipo de mercancía en este caso este tipo de herramientas chicos y es justamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar investigando más a profundidad cómo es que funciona todo esto de poder venir y conectarte con algún distribuidor directo de estas máquinas de herramientas chicos que se distribuyen en empresas súper grandes como home depot y muchas otras empresas más así que voy a voltear la cámara en lo que se van conectando les voy dando la bienvenida quiero que ustedes mismos vean y sientan cómo se pone el ambiente cuando la gente está escogiendo sus paletas ustedes saben que los días lunes es día de evento es día donde vas a encontrar mucha mucha de la mercancía que llega de camiones chicos directamente de home depot y ustedes mismos pueden venir a escoger el que mejor se le ponga a su presupuesto el que mejor ustedes vean que les va a funcionar para la distribución que ustedes ya estén haciendo o que estén planeando hacer yo en unos segunditos ahorita ya que les muestre cómo está ahorita el ambiente aquí yo quiero compartir de también mi experiencia porque ustedes saben que yo no me había metido mucho a distribuir herramientas sin embargo tengo que compartirles mi experiencia ustedes miraron el lunes pasado nos estuvimos llevando algunas algunas palettes pacas de herramienta y la verdad que para mí estoy impactada e impresionada de el video yo que haces distribuyendo esta mercancía déjenme voltear la camarita y sirve que le un poquito de sus comentarios ahí ya se está comentando norberto dame también alejandro chelita juan se mayra ya están bien conectados como están jóvenes esos vinieron a invertir ya han venido antes ya eso es bueno ya llevan unos cuentos ahí en la mano a ver ya lleva cuánto cuánto es lo que le va a salir esa que lleva ahí 850 gracias 850 fíjense chicos o sea la gente está escogiendo desde 800 wow increíblemente hay también lotes desde 400 dólares chicos estoy mirando mira por ejemplo este lote que se ve súper interesante ya no tiene ya no tiene la ya no tiene la nota así que ya se la llevaron esta se ve buenísima chicos esta la vez pasada yo me llevo una igualita y me venían también así como unos 6 de estas cortadoras mi grata sorpresa fue que cada una de estas máquinas sale 399 dólares porque porque son la marca eco o sea a como van ustedes ir mirando el vídeo se van a dar cuenta que van a voy a irles compartiendo un poco más de las marcas y demás porque porque yo estoy aprendiendo a esta misma distribución la semana pasada tuve la oportunidad de publicar cada uno de las herramientas que llegaron quise conocer desde los precios escanielas busquen los nuestros escanes donde encontramos los precios originales y me salieron varias de estas que son de gasolina son la verdad que son máquinas súper buenas precio original de 399 dólares en home depot chicos me salieron así como aproximadamente esas miren aproximadamente me salieron de entre 6 a 8 y las publiqué en menos de dos horas ya me estaba gente queriendo comprarlas así que eso creo yo que este tipo de máquinas son buenas para distribuirse ahora me van a preguntar ustedes cuánto la publicaste si es un producto de 300 de 399 de perdón de 299 dólares cuánto más o menos se publica yo realmente la publiqué en 185 dólares y varias personas me quisieron comprarla al costo que lo publiqué y hubo muchas que me quisieron ofrecer 150 160 así que pues hay que dejarlas ir más cuando las ofertas son razonables no pero por ejemplo sea quiero yo que ahorita lo que estamos caminando aquí alrededor de la bodega chicos de herramienta recuerden que estamos con los distribuidores directos de la herramienta de home depot chicos vas a encontrar mucha variedad son muchos los lotes que hay disponibles miren vean o sea es toda la bodega está llena de pura de pura herramienta aquí no te van a vender absolutamente nada nada más que herramienta así que si tú eres de los que te gustaría excursionar se le llama en el ámbito de la herramienta este es el lugar aquí se especializan se especializan en pura herramienta y eso es bueno porque porque los distribuidores directos los distribuidores de home depot básicamente distribuyen a gente que mueve por toneladas la herramienta y ya de aquí obviamente salen los lotes salen para algunas otras bodegas entonces tú siempre lo que les he dicho quieres tratar directamente con el distribuidor directo porque porque te puedes ahorrar unas cuantas manos y porque no te puedes ahorrar 100 200 dólares que son muy buenos para que se queden en tu bolsillo al momento de invertir para para revender así que por ejemplo esta chicos ya se fue yo la verdad que me hubiera gustado haber agarrado esta esta no tiene ni idea chicos estoy impactada con este producto estoy realmente impactada o sea yo nunca me imaginé sabía que era un producto que la gente buscaba ustedes en el vídeo pasado estuvieron dejando sus comentarios que las buenas este productos porque son muy muy caros son los generadores no no sea increíblemente los generadores vuelan pero miren pero como pan caliente esto se ve súper buena este 950 pero ya se ya lo vendieron ya ya lo agarraron caballero cómo está ya lo volvimos a ver por estos rumbos por acá no me deje ir esto eso es bueno ya compró algo ya agarró algo todavía no ya ya agarró cuántas lleva dos lleva apenas ok anda buscando la tercera dicen que no es no hay tercero malo así que yo sé que la tercera es la que le va a dar la ganancia que está buscando así que agárrese tu tercera paleta pues un saludo a toda nuestra gente de salinas un fuerte abrazo si eres de salinas déjate venir acá con nuestro con nuestro amigo como te llamas octavio ya ven si es octavio no desde salinas hasta por estos rumbos que no andes tú que estás allá más cerquitas o más lejitos verdad cuántas horas manejaste cinco y media cinco horas y media manejo a nuestro amigo octavio octavio eres de los buenos octavio sirve que te vas a dar una vueltita por aquí te vas a comer no ya me voy no como que ya se va tiene que ir a comer aquí un restaurantito que está bien sabroso suerte se lo voy a recomendar va a ver octavio ok gusto saludarlo señor venga poquito cinco horas y media manejo octavio desde donde viene dígale ya a los de la cámara también salinas california salinas california 5 horas y media en youtube o facebook o tiktok no por facebook eso es bueno y qué tipo de carros se trae para traer llevarse toda esta mercancía una vez una vez y lleva ya van para la tercera ya llevado ya exactamente chicos desde salinas o sea qué gustazo saludarlos a ustedes desde cinco horas y media manejo nuestro jovenazo aquí octavio que ve los vídeos y la verdad súper agradecida porque me dan ustedes la oportunidad a mí también de conocerlos en persona y de alguna u otra manera poderlos guiar también en este en este nuevo vuelo que es la discusión de herramienta chicos estoy yo sorprendida en tres días después de que me llevé yo mis tres paletas de herramienta en tres días chicos recuperé mi inversión todavía tengo mercancía y estoy ahorita trabajando en obviamente sacar la más ganancia posible así que esta herramienta chicos si tienes un garage si tienes un espacio en tu casa un patio o un shed le llaman creo que son esos techitos que nada más para que no les vaya a caer agua o lluvia si llega a llover este en la temporada chicos y tú tienes un espacio así te recomiendo que te vengas a agarrar mercancía surta su mercancía y está padre ese sentimiento porque en un solo producto puedes ganar 200 300 dólares en un solo producto y muchas de las ustedes buscan eso buscan el hecho de poder comprar un producto que sepas que en una venta puedes hacer 300 400 dólares y está creo yo que es la la opción muy muy buena para el tipo de mercancía así que señor caballero buenos días cómo está buenos días de saludar los jovenazo ya lleva dos lleva ahí dicen que la tercera es la vencida así que agárrese otro de una vez es su primera vez desde donde nos visita lancaster california lancaster que tanto tiempo de distancia casi estamos cerca de mojave se escucha lejos una hora cuarenta y cinco hora y cuarenta y cinco manejo donde viene de facebook o youtube vengo de youtube de youtube la verdad que estamos bien contentos de poderlo conocer en persona le deseamos mucho éxito y que de san francisco no me diga de san francisco muy bien desde san francisco llegaron los refuerzos y este como supo aquí de esta bodega en el canal de youtube esto es bueno ya ven chicos cuántas personas del canal de youtube vienen haciendo un en vivo el otro día claro claro y aquí en se trajo a su hijo trae refuerzos también bruce esto usted viene a llegarle a vender en redes sociales cuál es su cuál es su papel en este movimiento de la herramienta lo que nosotros recomendamos cómo piensas vender el producto de este canal estamos pensando ok van iniciando nosotros iniciamos estamos empezando yo he hecho todo lo de los stories y todo lo he seguido por más de casi dos años entonces estaba pensando y dije no pues vamos a empezar a comprar herramienta y empezar a vender claro y luego también dedicarme a los stories abandonados ok perfecto eso también está muy interesante entre más tenga para vender más producto obviamente va a poder tener más ganancias y ahí estamos pues yo le recomiendo las plataformas cibernéticas para que todo el día esté abierto su negocio así como lo saben y leen si tú lo publicas en offer up si lo publicas en facebook market es tu tienda virtual y la gente pues ahí lo ve y de repente te llega un mensaje oferta por este cerrucho entonces ese es y la otra si quiere el extra mile la extra milla pues las pulgas como le dicen sobre ruedas ese es el face to face y por aquí anda un señor que se la avienta de negocio a negocio se lleva su mercancía y en su camioneta y va y busca a jardineros y se parece traigo herramienta esa es otra también ok hay que usar diferentes estrategias para ver cuál es la que mejor le va a funcionar y para distribuirla más rápido también ahora si llegan a implementar las tres o sea es una distribución rapidísima masiva y que para la siguiente semana que vuelva a ver otra vez evento y que vengan a surtirse vengan casi casi porque ya necesiten más herramienta no porque dices voy a ver qué sale sino al contrario porque ya se te agotó tu mercancía y ocupas reinvertir obviamente no entonces eso eso es bueno me da muchísimo gusto tenerlo desde san francisco por acá un placer conocerlo yo sé que ustedes nos conocen ahí en la cámara nosotros pero para nosotros es un gustazo conocerlos a ustedes en persona el otro día estoy viendo el en vivo que estaban haciendo y dije bueno pues voy a empezar de hecho había empezado a hablar para la señora Semi y usted está buscando la herramienta también de eso pero digo voy a calar primero con la herramienta claro le aseguramos que como es hombre tiene alguno conocimiento de la herramienta si el landscaping en cuanto usted ve una dice o esta si es de las buenas que me puede decir de esta esta es algo industrial o es de las que se esa es buena es la que se usa para cuánto cuesta en el mercado más o menos trabajo de buen cubero más o menos a unos 140 unos 140 ya bueno pues ahí está mira y cuánto cuesta la parte 850 pues ahí llevas ahí más de 8 o 10 productos entonces el señor es el señor es este de landscaping como de jardinería verdad entonces él tiene conocimiento en estas herramientas entonces imagínense el poder que pueden tener ustedes como expertos en la herramienta y que pueda saber cuánto sale cada uno de los productos a precio original y cuánto los puedes vender ahora si te llegas a salir algo que a lo mejor que le tengas que meter mano tú ya le sabes meter mano y eso es una gran ventaja en este negocio de los saldos y las liquidaciones mucho gusto en conocerlo mucho éxito en todo lo que inviertan ok y van a ser buen equipo que mejor equipo que en familia hijo y padre hasta es una es una actividad de padre hijo que la verdad que hay más unión en familia también eso así que felicidades gracias por estar acá chicos que tengan bonito día amigos muchas gracias por estar jovenazo como está mire como para cada que gusto saludarlo de nuevo igualmente ya compró uno usted ahora ya compró dos de dónde viene nos visita Lancaster un fuerte abrazo hasta allá ¿cuántos llevas dos? lleva dos ya desde Lancaster chicos vamos a voltear la camarita para que para ver qué es lo que lleva por allá miren eh pressure washer ah desde dónde nos visita jovenazo desde Lancaster ¿cuántas horas manejaste para llegar? una hora y media eso es bueno que gusto ah llevas dos llevas una de ochocientos había una de doscientos cincuenta dólares ve nomás va bien cargada eso es todo me da mucho gusto que que haya sido de los afortunados en haberte agarrado una paleta en doscientos cincuenta dólares increíble un like para ti es un like para ti un fuerte abrazo este chicos fue uno de los ganones que se llevó una paleta en doscientos cincuenta dólares no lo puedo creer esa noticia sí que es noticia chicos nunca lo hubiera imaginado que hubiera salido doscientos cincuenta dólares una paleta yo pienso que definitivamente la bodega Hayasu Warehouse se merece un like si no le dejas un like por haber encontrado una paleta de doscientos cincuenta yo la verdad ya no sé qué más pudiéramos sorprenderlos con qué más les podemos sorprender si no es que hay paletas hasta de doscientos cincuenta dólares novecientos cincuenta por acá esta también miren seiscientos dólares esta de acá cuatro cincuenta chicos o sea hay realmente bastante bastante variedad y con decirles que hasta una de lectora ah caray esto no me había no me había percatado que dentro de esto le llegó una paleta de puro electrodoméstico wow esto no lo había mirado chicos esto está realmente interesante miren todas las licuadoras ninja las aspiradoras shark una cafetera y el costo mil cuatrocientos dólares casi casi te podría decir una freidora ninja casi casi te podría decir que es como pura cajeta esto realmente no se ve todos los días supongo que luego llegan este tipo de productos dentro a lo mejor de los mismos camiones y lo que hacen pues nada más este así la distribuyen pura cajeta chicos o sea puras licuadoras aspiradoras marca shark freidora ninja ya lleva otra ya lleva otra más mira otra de ochocientos ya andan los jovenazos allá cargando este increíble realmente chicos estoy realmente sorprendida yo sé que quieren información de cómo venir porque el siguiente lunes que creen también va a haber evento es importante chicos súper importante que vengas el siguiente lunes al ochenta y dos sesenta y cuatro Fremontia Avenue aquí en unidad Ben Fontana California súper importante ¿por qué? porque mucha gente ha estado llamando en el transcurso de la semana y ha dicho yo quiero comprar y la verdad se te va a estar llevando a que vengas el día lunes se te va a estar guiando para que vengas tú el día lunes ¿por qué? porque queremos causar esa esa adrenalina en ustedes para que realmente ustedes vengan los días lunes y vengan a surtirse y vengan a conocer al resto de los inversionistas aquí lo que queremos crear no solamente es venderte un palet chicos es realmente conservar esa relación en la que tú puedes tal vez convivir algunos otros inversionistas puedes intercambiar ideas intercambiar consejos a lo mejor este el señor que está acá el jovenazo que está acá tiene algo que tú puedes necesitar entonces pueden intercambiar números de teléfono o sea realmente estamos aquí para crear esa familia de distribuidores de de inversionistas chicos para que para que te obviamente para que te beneficies como familia puedes intercambiar ideas de plataformas donde puedes vender que le ha funcionado uno a lo otro y eso es algo importante chicos que les recomendamos así que vénganse el siguiente día lunes deja tu like ahorita si vas a venir o si te gustaría venir deja tu like y esperamos mirarte la siguiente semana el día lunes en punto de las 11 de la mañana asegúrate de estar aquí presente si quieres llamar y quieres pedir más información más específica a lo mejor de envíos yo sé que hay mucha gente en México que quiere enviar y demás te recomiendo que llames al 909-478-2477 si alguien me hace el favor de ponerlo ahí en los comentarios estaría padrísimo porque le ayudarías a mucha gente que está conectada preguntando esa información vamos a ver que andan diciendo por acá los el ruglas voy a ver 10 podadoras de zacate ok 10 podadoras de zacate por 500 bolas solamente en javasu o sea que cuánto le sale 50 bolas cada una no entre 70 y 25 y son de gas marca toro o sea marca toro sale sale yo estuve investigando porque yo también me salió marca toro 399 dólares cada máquina de cortar zacate marca toro son de gas o sea son de las industriales son como para llevar y correr un negocio y que te salga a ti 50 dólares la máquina o sea yo pienso que rápido lo puedes dobletear rápido la vendes en 100 y le sacas le sacas el doble y obviamente pues vienes y te compras más cosas 500 dólares imagínate o sea está padrísimo chicos o sea realmente está increíble ahora esta de acá está disponible chicos sale 900 dólares y trae esta máquina que me estaban aprendí también de esta máquina esta máquina yo no la conocía anteriormente pero es una soldadora chicos esta soldadora cuando investigue el costo trae a costo de 500 dólares una máquina súper pequeñita de soldar y yo la acabo de vender la máquina que me salió a mí la vendí en 285 dólares chicos esta máquina para soldar pues soldar yo la verdad nunca la he usado yo nunca yo no sé nada realmente de usar la herramienta sin embargo obviamente ustedes si saben si conocen de esta herramienta y saben que esta maquinita es una máquina de 500 dólares yo la vendí en 285 hace apenas dos días y se me fue súper rápido chicos así que ya ya quieren el regalo chicos ya quieren el regalo ya están exigiendo su regalo vamos a ver ahorita que es lo que hay no se vayan a ir porque va a haber rifa regalo 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 así es claro que sí ángeles ahí en la descripción del video les vamos a estar dando toda la información les vamos a estar poniendo nombre domicilio se los acabo de compartir así unos minutitos pero ahí en la descripción los vamos a estar dejando para que ustedes lo puedan meterse hacerle click y que los lleve directamente al mapa y que pueda llegar así que directamente el siguiente lunes chicos les recomiendo que compartas esta transmisión compártesela a tu compadre compártesela a tu amigo compártesela a tu amiga que está a lo mejor interesada en invertir en este tipo de herramientas y de productos chicos ¿por qué? porque vamos a estar haciendo la dinámica ahorita en cuanto ya hayas dejado tu like hayas dejado tu comentario que quieres participar para el regalo chicos recuerden que la semana pasada se regaló un palet con valor de más de mil y tantos dólares lleno de herramientas si tú quieres participar va a ser bien sencillo deja tu like aquí en el video comparte pero compártelo chicos quiero que se lo compartas a ese grupo de amigos a lo mejor tienes un grupo en Whatsapp a lo mejor tienes un grupo en Facebook a ese grupo de personas a las que tú realmente quieras echarle la mano que quieras decir ¿sabes qué? quiero que mi compadre mi cuñado le eche ganas le salga adelante y que se ponga a distribuir se ponga a vender y que empiece a correr su negocio recuerden la historia de nuestro amigo el dueño de esta de esta bodega chicos que inició comprando un palet inició comprando así como por palet chicos y ahora vean nada más chicos una bodega repleta repleta de mercancía para ustedes es posible si lo quieres y si lo sueñas es posible lo único que tienes que hacer es tomar la decisión y tú si no estás realmente convencido tú si puedes ayudar a ese compadre a ese hermano a ese cuñado que tienes que quieres que sabes que quieres salir adelante pero no sabe todavía cómo compártelo este video y anímalo dile sabes que mira esto es una súper buena opción para que comiences y para que te vaya bien que comiences a distribuir algo que que a lo mejor les guste que tú sabes a qué hombre no le gusta la herramienta y que no conoce todos los hombres pienso que conocen y saben un poco de la herramienta así que anímalos como compartiéndoselo este video diciéndoles que se suscriban porque para empezar es gratis chicos suscribirse y formar parte de esta familia de inversionistas es gratis así que te sugiero que si quieres participar ahorita que ya se vayan ahorita vamos a empezar a hacer ahorita toda la toda la acción para el regalo deja tu like comparte este video y pon aquí en los comentarios quiero participar si tú haces esos pasos ahorita vamos a activarnos para para poder agarrar el nombre de un de un ganador ¿sale? así que sí chicos estoy súper contenta anda el Rouglas Boy por allá en alguno de los otros canales vamos a voltear la camarita y vamos a que vamos a que en lo que hacen ustedes todos esos pasos vamos a voltear la cámara para que escuchemos al Rouglas Boy que es lo que él se anda diciendo en alguna otra plataforma porque él como hombre también sabe y conoce un poco de la herramienta Raúl ando aquí siguiéndote espérame ahí anda ya bien lejos mira ya anda bien lejos ¿ya listos para participar? ya ya traen sus sus listas mira él lleva tres usted lleva una usted lleva una dos o sea que ya casi todos están listos ¿verdad? alguno que venga de YouTube de aquí de ustedes vengan del canal de YouTube de Facebook ¿de dónde vienen? ¿de qué canal? ¿de qué plataforma? ¿vienen de alguno en específico? ¿ven los videos? ¿sí? eso es bueno ok perfecto pues entonces ahorita ya ahorita vamos a dar para que participen ok que suerte a ver si que gane el mejor vamos a ver ahorita acá por este lado este esas máquinas son para la nieve ¿verdad? son para cortar sacate wow o sea para que te haga el trabajo más fácil Torres sí si quieren dar uno a gusto en tu yardo wow eso está es como esta también para sacate pareciera como si fuera como para la nieve o algo espérense es que estaban están tomando foto por acá de este lado espérenme la foto del recuerdo chicos la foto del recuerdo no puede faltar que calor hace está increíblemente caliente ah miren aquí la misma maquinita que les comentaba esta de aquí está acá afuera miren es otra de aquí estas máquinas son caras chicos realmente así que todos estos tipos de cosas lo he ido yo aprendiendo en el camino ahorita en esta inversión que tuvimos que hicimos la semana pasada esta semana también vamos a invertir este ¿ya escogiste una gordo? todavía no no la he escogido no puedes agarrarla que tú quieras esta se ve buena una agarras una una que te guste un dolarito pagó el caballero por este palet ¿era la primera vez que venías? andamos buscando chicos la primera vez que venía ¿y cómo se enteró acá de callazo? oiga bueno si vamos a ver ahorita este andamos buscando una chicos porque yo pienso que si vamos a todavía ¿cómo estás? bien bien ¿cómo está? mira nuestro amigazo ¿qué tal el evento? bien bien lleno de gente ¿verdad? ¿sí supiste que vino gente de gente? hay otra persona que manejó cinco horas y media ¿de dónde era el señor de las cinco horas y media? era de desde allá de cinco horas y media de lejos de Bakersfield de Bakersfield no hombre o sea yo estaba ahorita encantada de que un señor se manejó cinco horas y media así que eso para mí me dice mucho me dice buenas noticias que la gente está viniendo desde lejos está viajando y cargan tus camionetas tu negocio es una bendición gracias para toda esta gente que está aquí tu negocio está siendo de bendición y déjame te digo que en menos de tres días nosotros vendimos la mercancía que nos llevamos la semana pasada y recuperamos la inversión entonces tengo ahí algunas cosas para seguir vendiendo siempre ya ves que siempre queda algo exacto entonces este es de bendición tu negocio para muchos para muchos de nosotros así que vas a ser bendecido de igual manera vas a ver saludos a todos por allá saludos a Oscar sí saludos a Oscar sí chicos así que qué felicidad qué emoción estoy contenta de poderles compartir estas opciones chicos ustedes saben que nosotros esa es nuestra visión nuestro objetivo en este canal es precisamente eso compartirte ideas compartirte diferentes opciones para que tú puedas invertir cómo vas en dónde estás aquí estaba checando estoy en YouTube de Isaac Isaac Blanco en YouTube quedan cuatro palets ya se llevaron todo pero esto es bueno Raúl porque es bueno que pase esto y que se lleven todo porque eso significa que en unos días llegan nuevos camiones y luego qué vamos a vender exacto no sean como las señoras de las flores vamos a venderlo todo o sea cada evento de lunes se vende todo se vacía pero qué creen que pasa o sea mañana llegan camiones nuevos si no es que al rato Barbie si no es que al rato exactamente así que qué emoción la verdad que es lo que le estaba comentando nuestro amigo Gilberto que esto está siendo de bendición para muchas familias y que se siente una satisfacción padrísima en nosotros poder ser parte de ello muchas gracias a Hayasu Warehouse por permitirnos estar con ellos hacer esta unión la unión hace la fuerza siempre hay que aportar y sumar y estamos así llegando a muchas más personas que están abriendo los ojos están dando cuenta que este es otro lugar donde hay grandes oportunidades de inversión y ahora es cuando preparar para que tengamos unas fiestas disciplinas que haya pavito en la mesa que haya pionito en la mesa y te voy a decir una cosa Raúl acabas de decir algo muy interesante y nuestro lema nuestro lema nosotros somos ustedes nos conocen y somos distribuidores y demás nosotros siempre hemos sabido y siempre nos hemos querido guiar con la unión la unión hace la fuerza ahora no todas las personas son así no todos están dispuestos a unirse nuestra visión principal es unir fuerzas con los distribuidores para ayudar a suficientes personas ahora no todas las empresas están dispuestas a unirse a esta fuerza de empresas porque las empresas aquí no estamos para pelear unos con los otros aquí las empresas no estamos para competir una empresa con la otra aquí las empresas no estamos para 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 querer ganarle a la otra empresa o ser mejor que la otra aquí el deber de todas las empresas de distribuidores estamos para servir y para ayudar a suficientes personas y si tú no estás en ese mismo canal y si tú como empresa no estás en ese mismo en esa misma sintonía chicos créanme lo que solamente solamente el de arriba vas a ver las bendiciones que van a llegar a tu mesa nosotros estamos aquí para compartir estamos aquí para unirnos para poder ayudar a suficientes personas y nuestro amigo como nuestro amigo Gilberto chicos está en toda la extensión de la palabra el poder ayudar y servir a suficientes personas así que ¿tú estás dentro? así que chicos quiero que ustedes se enteren de nuestra misión esta es nuestra misión unir suficientes fuerzas para poder ser de bendición a suficientes personas nosotros solos no vamos a poder bendecir a tantas personas pero si nos unimos con los grandes si andamos entre los grandes podremos bendecir a suficientes personas allá afuera a ustedes que están conectándose a ustedes que comparten los videos a ustedes que siempre son fieles seguidores del canal porque saben que les vamos a traer valor saben que les vamos a traer buenas opciones para que ustedes puedan dobletear su dinero a eso venimos chicos y que nuestro deber principal es servirles a ustedes inspirarlos motivarlos a que inicien sus negocios o a que crezcan sus negocios si tú tienes una empresa que estás creciendo que te acabas de inaugurar que quieres llevar tráfico que quieres háblanos estamos aquí para ti estamos aquí nosotros nuestro equipo todos estamos aquí para unir fuerzas para ser uno mismo y podernos meter en nuestra en nuestra meta de ayudar a suficientes personas aquí no estamos para competir aquí no estamos para ser mejor una empresa que la otra aquí estamos chicos para unir fuerzas y poder ayudar a suficientes personas quien está adentro y el único beneficiario la única persona que se va a beneficiar van a ser ustedes los visuarios los inversionistas eso es lo que queremos que ustedes se beneficien 100% que ustedes tengan las opciones en la mesa y ustedes escojan donde vas a invertir tu dinero y a lo mejor un día inviertes aquí y mañana inviertes allá y pasado inviertes acuya no pasa nada aquí este negocio es para todos y cada uno de nosotros no hay que ser egoístas no hay que ser avariciosos no hay que ser controladores todas esas tres cosas que te acabo de mencionar la avaricia el control el ser egoístas pues no tienen ningún otro resultado más que ustedes ya saben cuáles son los resultados de esas tres cosas negativas que muchos seres humanos tienen hasta sudando está bárbara así que ¿quieres agüita? te doy agüita está bien ahorita sí estás bien inspirado sí estamos bien inspirados la verdad que ya sabes que me inspira a mí mucho más el hecho de poder venir y poder ver realmente a mucha gente que vinieron del canal que vienen a invertir y veo y escucho sus historias y escucho sus proyectos sus planes y el hecho de que poder estar colaborando con nuestro amigo Gilberto que miraba en los videos que ahora está corriendo su empresa su bodega de esta magnitud y ver cómo él está bendiciendo a tantas personas con el hecho de darle la oportunidad de comprar tan excelente mercancía a tan bajos tan bajos costos así es la verdad que es de gran bendición estamos en la era de la transferencia la unión hace la fuerza y tú también te puedes unir a este gran movimiento ¿por qué? porque así se construyeron las pirámides grandes de todas partes del mundo solo no se puede ocupas un equipo y ocupas ocupas unirte unir fuerzas ya tenemos audiencia vamos a moverla así es chicos vámonos Ricky así es chicos así que pues voy a hacer la 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 el 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 giveaway vamos a dar el regalo y ya están participando muchos ellos ahí sí también ¿vas dar regalo para ellos? están participando bueno lo que vamos a hacer aquí es solamente para los de aquí ok le vamos a dirigir tráfico a la página de facebook del señor Javasu 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 warehouse Javasu Torres ¿me prestas tu teléfono con la página de esta por favor? ¿como dirección? ¿listos? 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 ¿búsquete a Facebook? se tienen que ir a la página directa de la bodega del almacén de la empresa donde estamos ahorita para que ustedes sepan el domicilio sepan el teléfono no se esperen ahí a irse a la descripción váyanse mejor directamente a la página directa wow ¿es a 800 dólares? 800 dólares wow está bien buena esta miren allá va esta estaba buena ok esta es la página de Facebook ok vámonos esta va a ser la dinámica de aquí ahorita vamos a regalar dinero en efectivo y las personas que compartan este este link de aquí esta fotografía la van a compartir van a poder entrar pero ustedes no esto no es para ustedes esto es para los de aquí local ok también hay que hacer algo para ellos ahorita les vamos a subir un video a ellos ok perfecto pero váyanse a Facebook chicos y busquen Hayasu Warehouse ahí está mira ahí lo ven váyanse para que se suscriban a ese canal para que se unan dejen su like y lo sigan porque ahí van a estar viendo todas las actualizaciones de la mercancía que va llegando ya lo hice dice ese eso es bueno muchas gracias todos por dejar su like y por irse a conectarse directamente a la empresa para que ustedes también estén conectados directamente con ellos y ustedes tengan ese contacto directo y puedan hablar puedan a lo mejor pedir información si es que quieren que se les envíe si es que quieren venir a visitarlos los horarios del evento todo llámenles y ahí ellos también les van a ayudar y les van a poder guiar en todo el trayecto ok entonces este ya lo vas a mostrar o si listo ya ok ok vamos a tomar una foto en grupo y que esa la compartan todos ahorita allá afuera deberías de irles a decir está bien rico el aire está bien rico el aire aquí usted es la señora que ganó la vez pasada verdad el lunes pasado ¿cómo está? bien ¿ya regresó? ya ¿cómo le fue la venta? bien gracias ¿le fue bien? sí ¿ya recuperó su inversión? más o menos ok ahí va más o menos pero luego la que se ganó la parte que se ganó ¿cómo le fue? muy buena esta estuvo muy buena entonces ¿ya lista para volver a participar? sí eso es bueno me da gusto tenerla acá de nuevo muchísimo gusto saludarla otra vez va a participar ¿cómo ve? capaz si vuelve a ganar no ya ya mira esta también qué buena está y si sí gana ¿qué? si sí gana se tiene que llevar una tercera porque ya sería mucha suerte si gana me corta otro dedo vamos ¿cómo creen? mira nomás ¿qué le pasó? ah cuando era yo chiquito ah cuando estaba en el chiquitito ah ok yo pensé que no hace mucho yo pensé que aquí trabajando dije con una de las sierras pensé no hágame la buena no es todo este ¿qué señor está con tan buen humor? ande ven acá están los pequeñitos estamos sí pero esto está re bueno todo bien ¿cómo está listo? 3,400 en la tienda miren esta cosa 3,400 dólares en la tienda miren enséñenles ahí sí yale ay apúntale comprásela a tu jefito está bien que mi papá es jardinero pero no de este tipo esto es como para el estadio Azteca esto es como para los parques ¿en serio? mira ahí está 3,400 dólares 3,400 dólares esta máquina y se ve como que si nomás usaron dos veces está nueva y está aquí en 1,200 dólares increíble o sea que está muchísimo menos que la mitad de precio usted está con el 75 descuento 1,200 dólares 1,200 dólares o sea está súper bien pásele con este vato así es entonces vamos ya a darle vamos a darle ok vamos a darle vamos a darle vamos chicos ya listos ¿quién quiere participar en el regalo? ¿quién quiere participar? ¿quién va a querer? allá diles afuera también antes de que se vayan le pasan pasen la voz allá ¿quién va a participar? por favor para que se metan andan cargando bueno están trabajando cargando pero bueno capaz si se pierden la ¿quién va a participar? vénganse no le cupo pero dice que no participa porque no le puede uy no ¿cómo? la deja y la recoge mañana pues sí mañana regresa por ella si gana si no quiere no o el o el véngase véngase al borlote ¿va a participar? ¿estás a participar? no ok él no va a participar ¿quién quiere participar? ¿cuál es que me van a ripar a mí? oh sí 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 ese va ¡ah! va a ver ándele dice que lo van a ripar a él dice dice que lo van a ripar a él y que agarren tres números ¿quién va a participar? quiero yo quiero pero no puedes oye nos dicen nos dicen los amigos nos dicen un amigo de Indiana de Manuel que nos dice que él lo acaba de gustar allá en Indiana porque necesita uno y está en cinco mil dólares no ¿la máquina esa? por eso se llama Golden State ahí está listos los señores de afuera no ya no les van a avisar a los de afuera dile nomás que si no van a querer venir a participar está listo para los grandes nos da vamos a pagar $150 en tu casa ¡oh! 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 $150 en el activo ¡oh! ¿está listo que tenemos que hacer ¿está listo? ¿está listo? Bien, para poder participar, vamos a ir a la página de Facebook que se llama Hayasu Warehouse. Vamos a irnos a Facebook. Hayasu. 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 Ahí está. Déjale tu like. Ya, ya, ya. Entonces, ahorita en la foto, ahorita en la foto que te va a aparecer ahí. Aquí en el Facebook. Desconecten su Wi-Fi. Desconecten su Wi-Fi nada más. No más desconecten su Wi-Fi y ya les va a conectar rápido. Aquí estoy. Ay, no funciona. ¿Cómo no? ¿Youtube? ¿No dijo Facebook? ¿Youtube? Pero ya no. No. ¿Está bien tu rojo? ¿Está bien tu rojo? ¿Está bien tu rojo? Bárbara Martínez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese mero. Ajá. Siga las instrucciones de allá de él, mire. Pero... Hay que darle like, comentar y compartir. Ok. Aquí me van a salir los que lo están haciendo, mire. Ya casi, ya estamos, ya casi, chicos. vayan haciéndolo con desconecta el wifi ya está desconectado compartir en la historia de tu página está mire ya le está agarrando ahí usted compártelo a quien más confianza le tenga ok so you got a facebook let's go to facebook you don't have a facebook ya no I don't think you have a facebook no you need it you need to have your facebook ya exactly that's the only way to participate today yeah aquí lo va a compartir compartir bueno primero de que su like ahí está luego compartir compartir ahí está y ya nomás lo comparte está lo puedes compartir de donde quieras y publicar ahí está ya quedó compartir compartir ahora ahí está ya estás participando ok ahí está vamos a ver todos los tenemos bien ocupados a todos ir haciendo haciendo todo lo que se tiene que todos están haciendo lo que tienen que hacer todos en el teléfono ahorita no no le agarra el facebook desconectase del wifi a lo mejor desconectándose del wifi ahí lo va a poder hacer chicos ya casi terminamos es nada más esto toma tiempo recuerden que hay muchas personas que tienen preguntas que tienen preguntas me lo abres no sabemos no más que está gracias ya están todos participando todavía no este mero este mero es ahora métase a la foto métase a la foto y y luego compartir le pone me gusta pone un comentario y el compartir ahí está h-o-u-u-s-e compartir a ver compartir ahora y ahí está ya está participando póngale un comentario nomás ahí dile estoy participando ponen los comentarios de la foto que te quiere ganar te quiere ganar el premio déjame ganar ya ganó usted yo también quiero ganar ok chicos ya casi gracias a todos por estar dejando su like ya casi llegamos a los 200 likes bien rápido chicos muchas gracias por estar bien activos participando nada más deje el like a la foto póngale compartir y aquí póngale ahí vamos a ver si sale ahí vamos a ver ahorita a ver se quedó aquí compartir ahora y ahí está ya estás participando a ver déjame ya dejó su like a ver vamos a ver primero aquí vamos a ver si tienes algún grupo ahorita que te aparezca si tienes un grupo lo compartes en un grupo y luego ya luego te vas a salir pero parece que no porque no vamos a poner share now y ahí está ahí quedó no de nada ya estás participando listos ya ok chicos ya casi una disculpa aquí pero es que esto es tardado ustedes saben que todo lo técnico todo lo de los celulares y que métete a la página y todos esos pasos pues hay unas personas que lo hacen muy rápido pero hay otras personas que necesitan ayuda y es lo que está haciendo Isaac mira ahí los está asistiendo Frankie dice que también quiere participar pues pónganse ahorita de volada pongan hagan estos pasos métete a Facebook métete a la página de la bodega aquí está se lo voy a poner porque luego van a decir pero cómo se deletrea ahí está métanse a Facebook busquen Hayasu Warehouse dejen el like a página para que no te pierdas otros videos y también deja comentario en la foto comparte la foto y este y si chicos y ya estarías participando automáticamente y ahorita te van a leer a lo mejor tu nombre así que vayan y háganlo y obviamente entre más compartes más nombres más veces tu nombre va a estar en la para participar o sea que si ahorita en lo que terminan acá los muchachos aprovechen y sigan compartiendo en los grupos para que su nombre esté más veces en la lista en lo que terminan ya no falta mucho si acaso falta uno o dos minutos ya parece que ya ya todos pudieron Eli espero verte acá pronto amiga ya sabes que los lunes a las 11 de la mañana saludos Lucero un fuerte abrazo Martina llama puedes llamar y te dan información más a detalle información que a lo mejor necesitas para poder tomar la decisión de invertir listos qué calor ¿verdad baby? muchas gracias Lucero un fuerte abrazo y aquí estamos paradas porque el airecito pega aquí bien sabroso listos listos ¿quién ya está listo? I gotta check who did it first just give me one minute before we go ¿viste? es ¿qué? sí aquí sí 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 ¿Cómo no hay servicio? No hay servicio. ¿Me lo perdí? Y usted iba a ser el ganador y ¿cómo que no pudo hacerlo? No tiene señal. A la próxima va a participar, va a ver. ¿Ya quedó? Ya. Ahí está. Ahí quedó. Deje un comentario nomás ahí. Ya lo dejé. ¿Ya? Perfecto. Póngales, voy a ganar. Voy a ganar. Ya le va a poner voy a ganar. Ok. Estamos esperando chicos, ¿eh? A darle oportunidad a todos. Roberto, honestamente, ahorita pueden participar todos porque si tu nombre aparece en la actividad que estamos haciendo y se dice tu nombre, pues ya ganaste. O sea, ya les va a hacer tu nombre y se te puede enviar los 150 dólares, se te puede enviar. Ahorita va a ser a la suerte a quien el nombre que se saque. Si están aquí en bodega, se lo llevan. O si están lejos, se los mandamos los 150 dólares. Fausto, gracias por su comentario. Juana, gracias por su comentario. Juana Ramírez, gracias por su comentario. Gilberto García, gracias por su comentario. Yolanda Rivera, gracias por su comentario. Juan Mesa, gracias por su comentario. Susana Serapío, gracias por su comentario. Hache Navarro, gracias por su comentario. Blauner Tuos, gracias por su comentario. Marta Tapia, gracias por su comentario. Ana Jiménez, gracias por su comentario. Juan Puevas, gracias por su comentario. Güera Ramírez, gracias de nuevo por su comentario. Alghar San, gracias por su comentario. Oche, gracias por su comentario. Reyes Furky A, gracias por su comentario. gracias por su comentario Martínez María González Aida Alan Ana gracias por su comentario Rubio gracias por su comentario Ezequiel gracias por su comentario alguien está dando de alta su facebook para poder participar 150 dólares están en la línea el efectivo gracias por su marxilla gracias por ponerle live y más que nada gracias por venir y creer en ustedes en invertir el dinero porque lo más fácil se los voy a decir es comprarme marxilla muchos podemos ser bien buenos compradores lo más difícil es ir a buscar al comprador tener estrategia entonces acaba aquí el trabajo el trabajo empieza apenas aquí en comprar subir su mercancía pero hay que tener estrategia de cómo vamos a ir a comprar a vender esta mercancía hay diferentes personas que están usando redes sociales OfferUp Facebook Market hay otras personas que se están yendo a Craigslist hay otras personas que están yendo a LetGo a Below5 no es una tienda verdad y de esa manera lo están vendiendo hay otras personas que se están yendo a su auto hay otras personas que vienen aquí y suben mercancía a su carro y lo van y lo venden ambulantemente ok recuerden en las mañanas todo este tipo de mercancía es para jardineros es para personas que trabajan en construcción si ustedes suben sus herramientas sus joyas que encontraron y andan manejando y ven que hay un grupo de jardineros ¿por qué no parar y decir mira lo que traigo en la cajuela? y nunca sabes si salen 50 o 100 o 100 dólares porque te atreviste a subir un poco de esa mercancía a tu cajuela así es que el que no el que no la hace viene porque no quiere ok pero hay muchas maneras para poderlo hacer gracias a ustedes ahora si vamos a nombrar al ganador de los 150 dólares un minuto un minuto ok ok y los tips son gratis dice Fabiola es cierto Fabiola para eso estamos aquí para servir siguen saliendo las paletas hay un dato importante aquí entre nosotros quiero que sepan algo y se lo digo también más que nada para la gente de redes sociales que nos están viendo alguien de aquí ahorita comentó hey pero si comparto la foto yo compro la mercancía y van a venir a comprarla esa es una manera válida de pensar y es muy válida pero nosotros pensamos un poco diferente nosotros pensamos que estamos en la era de la transparencia y cuando tú dejas que el agua corra solita se fortifica ¿cuántos saben que Bárbara tiene una bodega de mercancía similar a la que está aquí? todos varios de nosotros sabemos ¿verdad? a nosotros no nos tiembla la mano compartir con ustedes nuestras partes donde nosotros compramos la mercancía para venderse a ustedes también quiero que sepamos eso ¿ok? nosotros estamos con esa mentalidad que si entre más servimos más recibimos ¿ok? entonces eso yo quiero tirar muchísimas gracias y gracias por compartir ¿ok? gracias por compartir si ustedes están aquí es porque alguien se atrevió a compartir si ustedes están aquí yo pienso ¿verdad? alguien se atrevió a compartir la información se atrevió a compartir lo que va a pasar ¿ok? ¿listo? perfecto alright es que 1 2 2 2 no es subasta eh me gustaría que quieran una subasta de herramientas muy pronto va a haber una subasta que estén atentos a las publicaciones de Habsuk y estén atentos a las publicaciones de la página de Bárbara porque vamos a tener una subasta donde va a haber como unos 100 a 150 pales de mercancía mixta y mercancía solamente el señor Gilberto y su familia nos van a mandar dos camiones de mercancía llena de esto y no va a haber costo límite ok se van a ir por lo que se van a ir Gilberto dos camiones dos camiones disponibles en subasta es el que quiera ya en las redes sociales todavía no les vamos a compartir la dirección ni la fecha les vamos a decir la fecha estamos calentando los picoles para poder hacer lo que sea ¿quién quiere subasta de mercancía chicos? pongan en los comentarios imaginen subasta de herramientas igualitas los palets como están así que se puedan subastar y ustedes le pongan el precio a su palet de mercancía también mercancía general ¿quién quiere una subasta? la Eli dice yo Alfredo dice yo Rosa dice yo Artistines dice yo Frank dice yo mucha gente quiere subasta va a haber subasta lo único que les puedo decir es de que en menos de un mes todavía no les vamos a dar la fecha pero en menos de un mes va a haber subasta para todos ustedes así que vayan vayan haciendo sus planes para no faltar porque más más de 200 mil dólares en mercancía van a estar siendo subastados chicos saludos piña piña perfecto se juntó mira bastante ok yo me voy a voltear para acá así voy a cerrar nosotros vamos a constatar de que estén los juegos cerrados Raúl piña Raúl piña cierra los ojos cierra los ojos va arriba para abajo dale para arriba para arriba dale 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 que para abajo ahí ahí está aquí está el ganador Agüera Ramírez que suave felicidades ¿quiere de a 20 o de a 100? ay de a 20 o de a 100 dice a la vida se le pide 20 o de 100 dice la señora venga voto para acá uh esto quiere de a 20 o de a 100? de a 100 o de a 100? de a 100 chao perfecto aquí están los otros 100 gracias a usted otro siguiente ganado ganó la güera ganó ahora te toca a ti Barbie ok felicidades güera ok una vez más claro que sí mi querida Ivonne puedes comprarlo de acuerdo de acuerdo vamos a ver es que si la internet está ¿le quitaste el wifi? sí bueno pues que es el es críquete disculpen es críquete ok van a decir que tiene que ser críquete usa las torres de AT&T no pues es es críquete es que es y usa cel y usa cel ¿qué es lo carnal? hecho en México movistar ponme a la página el tren cel perfecto ok es la primera vez que vino primera vez güera compró algo güera eso es todo güera ¿en serio? ¿nunca había ganado nada? nunca una porra para güera también la señora era su primera vez y nunca había ganado nada ni su primera vez que ganó así que si eres primerizo y nunca has ganado nada déjate venir el siguiente lunes porque vas a ganar ok ok vámonos échale para abajo échale para arriba échale para abajo échale para arriba y donde le toques el dedito ahí está no es que si no van a decir que fue mano negra espérense es que no alcanzo a ver y no sé si ahí está ahí está fíjate cuál es Alan Guzmán Alan Guzmán Alan Guzmán está aquí Alan Guzmán Alan Guzmán Alan Guzmán Alan Guzmán está aquí Alan Guzmán ¿dónde está Alan Guzmán? ¿ya se fue? ¿ya está? otro uuuu si se fue otro a ver ¿está Alan Guzmán? una vez más Alan Guzmán si están acá también se los podemos mandar no no eso es para los de aquí mi amor para los del piso quiere ganar dinero en efectivo tiene que venir al piso ok 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 pero va a haber algo para ustedes es que manténgase alertas a la página ok porque les va a matar algo para ellos ok otro Alan Guzmán a las dos Alan Guzmán a las dos 3 se fue ok échale otra vez el RUGLAS BOY yo gané gracias gracias dale dale Max en la abonarico pícale pícale hijo ahí está ahí está Ana Jaime 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 Ana Jaime Ana Jaime Ana Jaime Ana Jaime a la una a la una Ana Jaime a las dos Ana Jaime Ana Jaime a las tres Torres oye pues quien sabe no ahí está la señora que ganó la güera échale Torres ahí está donde quieras ahí está Jesús Torres ah Mirstala Elizabeth González dónde Mirstala Mirstala qué tampoco tampoco ¿tampoco? ¿sabes qué? a ver tú carnal pégale ahí ya se me hace que son muchos que estaban en internet y le pusieron los comentarios ya escogió su nombre ya escogió su nombre ya escogió su nombre ahí está no espérate ahí va boom échale ahí está González aida 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 amor es que también acá están participando amor ya dámelo vengo bien lejos ok está bien más fácil no se preocupe un poco espérense pégale uno rápido ahí está esos todos le dieron like boom ahí está Ignacio Rubio ese soy yo no es cierto ¿en serio? ¿en serio? no no si estuvo limpio eso porque lo mal es fue el duro gracias no manches eso sí que es suerte Ignacio no lo puedo creer está gracias ganamos nada es todo carnal ahí está blanco bien eso muchas gracias ¿quieren ganar dinero? síganos acá eso es todo chicos gracias a todos equipo la verdad que unidos unidos jamás seremos vencidos así que chicos únanse y Dios me los bendiga en abundancia gracias a todos por haberse conectado de principio a fin más de una hora aquí conectados gracias a todos por sus likes más de 200 likes aquí ya bien activos toda la gente dejando sus likes Dios me los bendiga en abundancia éxito en todo lo que hagan unas palabras Raúl pues la verdad es que a mí me emociona mucho porque cuánto tiempo nos había estado pidiendo la gente herramienta 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 y pues llegamos con los mejores allá su warehouse precios verdaderamente espectaculares y vayanse acostumbrando porque son lunes de herramienta lunes de home improvement allá su warehouse llegó para quedarse chau así es la unión no es la fuerza la opinión de alguien más sobre ti no tiene que ser tu realidad vamos con todo si no estás invirtiendo ánimo chicos estás perdiendo échale duro mas eso así es Dios me los bendiga en abundancia gracias hay que animarnos hay que motivarnos todos los días chicos la motivación no está así como como le llaman la motivación no está tenemos que regarla tenemos que plantarla la motivación es como los baños te tienes que bañar todos los días y tempranito verdad así es motívate todos los días en la mañana anímate así que para que para que puedas para que puedas seguir avanzando pasos chicos pasos medianos pasos grandes como sea pero sigue avanzando sigue hacia adelante que cuando abres tu boca le dices al mundo quien eres en realidad lo que entra por aquí va a salir por acá edúcate y júntate con los grandes Dios me los bendiga ahí está en abundancia por favor nos vemos chicos en la próxima gracias a todos por su like nos vemos amigos en el siguiente video bye chicos